Hola amigos y amigos, hoy os voy a enseñar cómo crear una cuenta nueva de Facebook a través de vuestro móvil. Pulsamos en la aplicación Facebook y pulsamos en crear cuenta nueva de Facebook. Te ayudaremos a crear una cuenta nueva de unos pocos pasos. Pulsamos en siguiente y ponemos el número de teléfono. Después de haber puesto el número de teléfono, ponemos un nombre. Voy a poner el mío y mis apellidos. Pulsamos en siguiente, mi fecha de nacimiento. Hoy la vais a saber. Vamos bajando hasta seleccionar el año. 14 de marzo del 78. Pulsamos en siguiente, soy hombre. Una contraseña. Pues ahora pienso una. He pulsado en siguiente y voy a darle registrarte. Permitimos, damos permiso y ya tenemos la cuenta creada. Aquí nos dice, hemos recibido un mensaje y ya tenemos la cuenta activada. Podemos hacer una foto o elegir uno de la galería. De momento lo voy a omitir. Aquí puedo coger a mis amigos, todos los amigos que queramos. Aquí están los que tenemos nosotros. El código se ha introducido automáticamente y aquí nos da la bienvenida ya. Como veis, ha sido muy, muy fácil. Aquí tenemos ya notificaciones y a partir de aquí podemos modificar ya nuestro perfil a nuestro gusto. Podemos poner fotografías. Aquí podemos, este es el tutorial. Vamos a omitirlo porque eso ya es muy personal. Eso ya cada uno se lo puede configurar a su gusto. Aquí podemos poner una fotografía, describir quién eres, añadir tus datos personales, añadir fotos destacadas y pues aquí nos da pues algunas recomendaciones de personas que ya conozco. Y como veis ha sido muy, muy sencillo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle un me gusta, suscribiros a mi canal y compartirlo con vuestras redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.